¿Puede Dios bendecir aquello que no está de acuerdo con su palabra? ¿Uniones del mismo sexo, benditas? El Papa Francisco aprobó permitir que los sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo. ¿Qué significa esto? En línea con Oliver Coronado Este sábado 20 de enero de 2024 a las 16 horas de Venezuela ¿Lo que Dios no ha unido, lo puede unir el hombre?